Un saludo amigos, en especial hoy a todos mis suscriptores y todos aquellos que nos van a sintonizar Antes de iniciar el tema les queremos pedir un favor que si nos apoyan con una suscripción Únicamente tienen que darle click a las letras abajo que dicen suscribirse Gracias amigos por suscribirse y apoyar este canal Y si, más que hablar amigos, corre el video ¡Gamir, amir! ¡Gamir! Impactante, el cielo se tiñe de sangre. Amigos, una apocalíptica nube de polvo procedente del desierto del Sáhara acaba de teñir de rojo las regiones occidentales de Argelia, generando revuelo en los habitantes de la ciudad, quienes manifestaban que era una señal del fin de los tiempos. Asimismo, la coloración roja del cielo duró por varios minutos. Personas, automóviles e incluso edificios quedaron completamente cubiertos de rojo. Pero ¿por qué se tiñó de rojo el cielo de Argelia? Según los expertos, esta situación es la consecuencia de un excepcional episodio de polvo procedente del desierto del Sáhara, un fenómeno que no se producía con esta intensidad desde hace varias décadas. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, los fuertes vientos y la humedad atrajeron las arenas del Sáhara hasta este territorio occidental, generando así este peculiar fenómeno. Ahora veamos las impactantes imágenes. Y llegamos a la parte final de este video. Tu opinión es muy importante. Coméntame, ¿por qué crees que los cielos en todo el mundo se están empezando a teñir de rojo? Hazlo saber en los comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Hasta aquí amigos con el video. Y si nos quieren motivar para seguir trabajando, únicamente tienen que darle click a las letras rojas, que dicen suscribirse y regalarnos un like. Y con esto nos estarían motivando para seguir adelante amigos. Hasta un nuevo video amigos. en el video. ¡Nos vemos! ¿Vale? Gracias.